Muy bien, muy bien, Alan, bienvenido y con esto decimos buenas gente, se salió de vuelta una vez más en Minecraft Aventuras en Necoterra Hola Alan, bienvenido a esto, bienvenido a esto, me saludas por supuestísimo que te saludo, espera, ¿por qué no veo el chat? Ahí está, gracias, ahí está el chat, perfectamente, ¿qué? ¿cómo lo llevas? ¿cómo lo llevas? ¿eh compañero? En fin, ¿en qué lo dejamos en el último capítulo? Creo que terminando la granja de hierro, ¿vale? Ahora mismo estuve solamente preocupándome de sacar cosas de la granja de pesca FK, ¿vale? Mientras estaba preparando cosas para el directo, bueno, realmente de preparar cosas poco, ¿qué fue eso? ¿Mi caballo? ¿Oy Gilda? ¡Wow, qué bufío más raro! En fin, tengo a Stark aquí esperando, igual debió haberse... Mira, Stark, Stark, mira eso, mira eso, jugoso esqueleto, ¿a ti te gusta, no? Mira tú, estás raro de ver Dale Stark, ¡ataca! ¡Ataca muy fuerte! Y la araña, pues bueno, te he liberado, te he liberado, eh Che, Stark Stark, Stark, vení Mira qué bonito, mira qué bonito, para ti Hermoso, para ti, perfecto Bueno, la cosa es que estuve aquí En la... En la cabina de pesca FK Y me encontré con un montón de cosas que ahora no sé qué hacer con ellas francamente Entonces, vengo para acá A ver, este cofre creo que ya es bastante conocido por todo el mundo, ¿vale? Acá lo que realmente me interesa son los arcos Porque las cañas ya... Ya tengo la super caña con todo lo máximo que se puede conseguir O sea, reparación, suerte de los mares, irrompibilidad y atracción, todo al máximo, ¿verdad? Y entonces, en este caso, las cañas ya me vendrían valiendo nada, ¿saben? Creo que lo que voy a hacer ahora es tomar todo esto Bueno, este bloque de Enderman Que es que se lo quité Ahora, aquí he estado acumulando cosas realmente Tengo un montón de pescado para alimentar a todo en ecoterra si yo quisiera Un montón de etiquetas Arcos con poder, retroceso, irrompibilidad Reparación Había uno con infinidad Poder Reparación Que no está aquí, ¿vale? Tengo acá los ordenantes de empezar todo esto Poder, irrompible, poder, fuego, infinidad Este me tienta mucho para usarlo en la batalla con el dragón, ¿vale? Poder 4 Poder 3, reparación y poder Poder y reparación Infinidad y reparación creo que son incompatibles Lo subimos a la mala, ¿se acuerdan? Poder irrompible, irrompible, poder, fuego, infinidad Aquí hay uno completo con infinidad Vamos a hacer una prueba con esto realmente A ver, ven acá, ven acá Ay, y se me saturó el sistema Vean esto, la tubería Esta está arriba de pescado Es horrible Hasta arriba de pescado A ver, poder, reparación Poder, fuego Poder, retroceso y una maldición Tengo un montón de weas Que no sé qué hacer con ellas Aquí tengo un hechizo espectacular Que voy a dejar por acá, ¿vale? Y este pescado Pues parece que lo voy a dejar directo en el ahumador Porque no sé qué más hacer con esto Ah, sí, tengo el pico con qué Ah, este lo hice la vez pasada Se me había olvidado ¿Qué otra cosa más? Realmente Vine porque un amigo me mostró tu canal de Twitch Soy nuevo Pues bienvenido a esto Ya viste mi sección de YouTube Hay un montón de cosas ahí Si es que, bueno Me estoy autopublicitando ahora mismo Por cierto Salud Buen café De vuelta de Mendoza ¿Viste? Bueno Ahora mismo Pues me interesa Simplemente Encantar unas cuantas cosas Creo Tengo que reparar unas cosas Es cierto Tengo que reparar todo esto El casco Sí, le voy a echar una reparada Que por cierto Hablando de reparaciones De cosas de hierro Necesito Ir y revisar Stark ¿Dónde estás? Stark Vale Aquí está Necesito ver cuánto hierro Se ha generado En el transcurso De tiempo En el que he estado pescando Esto lo hicimos O sea, lo terminamos de hacer El capítulo pasado ¿Vale? Granja de hierro Bastante exprés Y con Y que me da Bastante recurso Para lo que es este mundo Por ahora Ahí se escucha El dulce sonido De la creación de hierro Lo siento, señor golem Si hasta le puse Una dedicatoria Y todo Bueno, a ver ¿Cuánto hierro tenemos? ¡Woo! Aquí todavía Nada Nada ¡Woo! 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 Vamos a ver Necesito Ahora mismo Acá tengo para De hecho me voy a hacer El yunka acá mismo Y ya está Un, dos, tres Y ahora Tu, 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 tu Y tu Fuera Solamente para reparar La armadura Porque no quiero perder Ese hechizo ¿Vale? Vengo para acá Ok, de hecho Quiero hacer de esta parte Como mi refugio exprés Vamos a ver Necesito Quitarme toda la armadura Primero que todo Espérate Esto Esto fuera Y ahora sí Vengo para acá A reparar mis cositas Vamos a ver ¿Cuánto me sale Reparar Cuatro de experiencia? Nada Mis botas Que necesito Cuatro de experiencia Perfecto Me la pongo Me la pongo Ah, y por cierto El hierro no me va a alcanzar Pero acá Ya nunca podemos decir Que el hierro no nos alcanza Para nada Es decir Vean esto Es prácticamente infinito Infinito De hecho Ven para acá Todo el stack Y punto Trae todo el stack Y A reparar Esto 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 Creo que esto puede aguantar Con Dos de hierro Nada más Y esto Puede aguantar Con Vamos a repararlo entero Bueno, casi entero Y tengo ¿Cuán? ¿Dónde está la durabilidad? Bueno, ahí Ahí puesta Pero solo se muestra Cuando le han hecho daño A mis cosas Bueno Pues con esto he hecho Ah, lo único malo Es que con esto No puedo reparar escudos Pero sí puedo hacerme Unos nuevos Un momento Sí, sí, sí Puedo hacerme uno nuevo Necesitaba Sí Seis de madera Y una de hierro Para un escudo nuevo Qué malo que no se puedan Encantar escudos ¿No? Bueno, con eso voy a recibir Un golpe Más tarde Porque el que tengo Ya está en la En la B ¿De acuerdo? Donde quedan cuatro golpes Para Jubilarse Digamos Y acá que tengo Un montón de Bueno, arcos Tengo acá la La cuerda para Gilda Un montón de fertilizante Que por cierto También hay que hacer La granja de esqueletos Que me encontré en la mina La vez pasada Tengo un montón de hilo La blanca Ah, sí Cierto En el capítulo pasado También quedé pendiente De mostrar O sea Quedé pendiente De mostrar Cómo había quedado La granja Bueno La sección de animales Bueno A mí En lo personal No me gusta tanto Hacer Ay Hola Un momento ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué hay una banda De saqueadores Aquí en mi granja? Por la reconcha A ver Si mato al del estandarte Estoy jodido ¿Verdad? Seguro entiendo No me acuerdo Si el que maté En el infierno Esa vez Tenía estandarte Pero la cuestión Es que quedé marcado Y casi me matan Toda la aldea Ay Ahí me están observando Bueno La cosa es que La sección de animales Quedó completamente Enrejada ¿Vale? Me di el tiempo De cercarlo todo Y ahora tengo Un próspero Valle Verde De animales ¿Qué estos hueones? ¡Ay! ¿Por qué aparecieron acá Justo ahora? Bueno A ver Ah vale Sí Esos parches de tierra Esos parches de tierra Los generan Las mismas ovejas Y he criado Ovejas rosas Y todo ¡Auch! Bueno Stark Necesito que te me quedes aquí Porque hoy día Vamos a hacer algo Bastante riesgoso He pillado Por ahí Ciertos datos ¿Vale? Stark Stark Quédate aquí Con Gilda Por favor Voy a dejar Todo lo innecesario ¿De acuerdo? El acuerdo Se me queda acá Tengo patas de conejo El fertilizante Lo guardé Allá Vale Un coral Innecesario Que le compré A un ¿Cómo se llama? Ah Un vendedor ambulante ¿Vale? Hola gatos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Marko Jarvi Y falta Mei ¿Dónde está Mei? Mei Ahí está Mei Ahora ¿Qué vamos a hacer? Tengo un montón de comida Tengo esto Montonazo de comida Ahumadores Perfecto Ya tengo Lo dicho Ya un montón de comida Unos cuantos de hierro Unas piedras ¿Para qué tenía las piedras yo acá? ¿Por qué hice piedras? No me acuerdo La verdad En fin No importa Tenía otro escudo Todo completo A ver Ver acá Trae Trae Aquí tengo otro escudo entero Y me voy a guardar el otro Listo Escudito hecho Armadura Casi toda hecha Unas tantas de madera Tantas de madera Para hacer armas Si es que me hace falta Unas Estas Flechas Necesitaré flechas Eventualmente Lo ven que es que no tengo Plumas Ni pedernales Para hacer flechas No tengo plumas Ni pedernales Para hacer flechas Parece que el arco Se me va a quedar aquí Un poquito Salvo que salga Acá salen esqueletos Salvo que granjee Esqueletos Salvo Mira Ya se me hace de noche Vamos a O sea Prometo Hoy día Que Voy a ir Al infierno A buscar cosas ¿Vale? Por ahora Necesito Encontrar un montón De flechas Para ir al infierno De forma segura Y para eso Nos vamos a Desvelar Una noche más En Necoterra ¿Vale? Ah Esmeraldas Me las tengo que dejar acá No quiero perderlas Por supuesto Y mientras se cocina el pescado A ver A ver Esmeraldas Se me quedan aquí Tengo 18 diamantes Por si acaso Bla bla Un montón de cuero Que saqué de las vacas Esto es para hacer libros Very muchos libros Esto el arco Ah Aquí tengo plumas Pedernales Ah Mira tú No estaba tan Bueno Solamente puedo hacer dos O sea Con esto Esto Y palito Solamente Ey Era así Perfecto Tengo nueve flechas De nada ¿Vale? Pero necesito más Así que voy a dejar Esto acá Esto acá Esta madera No me va a servir De mucho que digamos Ajá A comida Todo esto es comida Pólvora se me queda acá Bloques cualquiera Madera Y Ya estamos Hola May De hecho Ven aquí May May Sígueme Oye Gata No te me quedes Ahí abajo Por favor Haz lo que quieras Oye ¿Dónde está? Y ahora Y ahora vienes conmigo Oye Ey May May Ven Perfecto Ahí te me quedas Y ahora A cazar esqueletos Hermanos míos De hecho Se me va a romper la espada Si sigo a este paso A ver Unos cuantos palitos Que no me falten palitos Aquí Aquí Una espada Y ya estamos Listos Para salir a cazar A unos buenos hijos De su esquelética Madre Ven acá Vámonos a un lugar Bien apartado del valle Tengo un poco Que sacar papeles Por cierto Para venderle A este bibliotecario Que está en la aldea Y a ver Que hechizos me saca Ah Creeper Vete No Joder Stark Yo que tú Me quedo en casa Mejor lo dejo en casa A ver Tú A por el zombie Super Algo así Pelearía Un Explorador Maestro de las bestias O sea Señor de las bestias En Dungeons and Dragons ¿No? Ey Wow Me lo eché de un golpe Buena esa Ja Quería Stark A por él Escucho un enano ¿Verdad? Ven que te lo acorralo Pero Stark No te me cruces así Ah Weón ¿Dónde estás? Ahí Ven en fin Te fuiste Stark ¿Dónde estás? Ah vale Ahí Por lo menos se ve bien de vida Ah veo uno Con un arco encantado Ey No te me Cueles así Te tengo Perfecto Y mi flecha cayó por allá Ey ¿Qué oigo? Ajá Otra vez Infernal Encárgate Mientras yo voy a buscar Mi flecha A comer Comer Muy bien Perfecto Ahora sí Pega Por favor Ahí vas con los restos De tu hermano ¿No? A lo mejor no es ni su hermano Puede ser su pariente Su vecino O alguien de una tierra Muy muy lejana Que En algún momento pasado Mató aquí Yo que sé Ey ¿Qué es eso de abajo? Veo un Ah vale No Es que es agua Que se ve a la distancia Ok Arañas No quiero matar ahora Solamente estoy centrado En buscar esqueletos Esqueletos Ey ¿Dónde están? Oh Enderman ¿Me la juego? ¿Me la juego? Señor ¿Por aquí? ¿Por aquí? La clave Es después ponerte Ey Stark Buena El matabezas oscuras Super Stark No Vale Mátalo 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 Super Y ahora Un bloque De pastito más Perfecto Stark Oh estás en la mierda Toma Estaba en la mierda Stark Ey Claire Claro Yo digo Quiero buscar flechas Y soy el que primero se las gasta Un momento Que acaba de sonar A ver Te juro que oye un creeper por detrás ¿Cuántas tengo? Seis flechas Todavía no es suficiente Vamos Ajá Achazo en la cabeza En la cara Venga Toma Te fuiste De vuelta Al patio de los callados Compadre Entonces ¿Qué me falta? ¿Eso es un enderman o un sumergido? No sé Esta es otra expresión de creeper La he visto Corre 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 Loco Venga Que Stark Se encarga de ti Cuidado Que aquí había un creeper cerca No voy a estar acechando De hecho Cuando haya un creeper cerca Mejor dejar el perro atrás Y ya está Ay Ya lo venía diciendo yo A ver Stark Stark Quédate atrás Quédate atrás Quédate atrás Quédate atrás No quiero que te me mueras De hecho podría sacar un CD Aquí ahora A ver No No Por un segmento de tierra Que me la jugó Bueno Anduve pabeando realmente No es que me la haya jugado Pero se puede conseguir un disco Se puede Muy fuerte Vamos a ver Solamente hace falta un poco de concentración A ver Eso Ven a por mí Ven a por mí Que te busco un trabajito Antes de morir Fíjate Para que no te sientas tan inútil Te voy a buscar trabajo antes de morir Ah Que ya tengo Sí Sincronizado Compañero Eh Una bruja Au Cuidado con esta grieta Caerá por mí Ah Oye tú Hija de tu madre En serio Poción de velocidad Ah No alcanzaste a envenenarme Bitch Bueno Witch Como sea Mejor ilumino esto Deberé encontrar aquí ahora Un creeper con un esqueleto El combo creeper esqueleto Es lo máximo Ahí están Ahí están Ven acá Ven para acá Ven para acá Que te tengo un trabajito importante Vamos No Bueno Au Que acaba de pasar Por qué nunca más A ver Lo he hecho Todos esos discos que están ahí En mis cofres No son en vano Siempre pasa que juego mal Cuando estoy en directo Por qué pasan estas mierdas A ver En todo caso Tiene que haber un montón de esqueletos Ya generados por el mundo Lo cual Me va a generar un montón de flechas A ver Y encima tú Le disparaste Justo en el momento En que Vamos a ver Vamos a ver Aquí juguemos un poquito Juguemos 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 Venga Para allá Le Le tenías que dar ahí A yo que sé Un momento Que acaba de pasar Por qué la notificación de Twitch No aparece Que acaba de pasar Alan Te resuscribiste No entiendo Que acaba de pasar Porque me sonó la notificación Y bueno Cosas que pasan Ok Entonces Teniendo esto No sé cuántas flechas Conseguiré al final Y mira que tengo también Para hacerme una espada Con saqueo Con looting Ah bueno Pollos dan plumas Para hacer flechas Así que Ven para acá ¿Dio pluma? No dio pluma Solamente dio un huevo Un huevo Un huevo Fuiste Ya me suscribí A tu canal de YouTube Ah eso es Perfecto Ya está Era por eso Que había sonado De veras que también Tengo ese mismo sonido Para esto Ah y otra cosa Es que Ay que pasó con el Sol Se ve Inusualmente brillante ¿No? Muy raro Bueno Y acá Como para distinguir Este entorno De todo el resto Planté un pino De los grandes Y no sabía Que plantar un pino De los grandes Generaba este suelo Alrededor Cuando se planta En tierra Por supuesto Bueno Stark ¿Y cómo estás? Pues ahí estás Bueno a ver Flechas Hay esqueletitos Por aquí Ah tengo 10 flechas Me las apañaré Supongo Bueno Para esto Tengo que Bueno Guardar mil cosas Semillas por acá Tierra Se queda aquí Bueno La perla de Ender También Tengo que dejarla Allá abajo Que Ah vale Que es la hoguera Yo escuchaba Un crepitar por ahí Y dije No serán esqueletos Y no Era La hoguera A ver Esta picota Como que no ¿Verdad? Una cosa Confortuna O no También La pólvora Estas cosas También se quedaron Aquí por mientras Esta cosa aquí La carne de zombie La tengo que Ah A ver La perla de Ender Aquí Esto acá Esto acá El material Todo lo que es material Y armas Por aquí Y la comida De este lado Siempre Bueno Y las flechas La carne de zombie Solamente la uso Para comerciar Con el sacerdote De la aldea Bueno Mascotas Quédenseme aquí No quiero que se me mueran Queridas Eh Este queridas mascotas Ya digo Entonces Con todo esto dicho Ha llegado la hora De Un momento Eh Podríamos rolear Todo esto Vamos a ver Eh Gilda Ven acá Llévame a la aldea Que debo hacerle una consulta A Cierto sacerdote Vamos Ahí está La granja Generando Cosas Enchulado A la aldea Por supuestísimo Si no es para menos Uff Este golem Se ve Pero en la mierda Mierdísima Pero en la mierda Mierdísima Ya está Reparado Y aquí He estado Generando Unos cuantos aldeanos Por ejemplo Oh wow Bueno Todos estos Sin trabajo Que están acá Son los Son Eh Aldeanos Con los que no he comerciado Vamos Gilda Quédate por aquí Un ratito Por favor Necesito Señor Sacerdote Eh ¿Es usted el maestro? Si Usted el maestro Sacerdote Por favor Que Me instruya un poquito En Por Por favor Venga por aquí Se supone que Aquí hablamos el mismo idioma ¿No? Sacerdote Sacerdote ¿Dónde está? Venga por acá Que necesito hacerle Una consulta Y si es en su despacho Mejor ¿Vale? Bueno Aquí está El aldeano Granjero maestro También A lo suyo Que me Creo que me da Unos buenos tratos Creo Yo que sé A ver Señor Sacerdote Esta cosa Quiero enchularla Y hacerla de piedra De verdad En algún momento De todo este mundo Me gustaría Hacer de esta aldea Algo espectacular Tipo Actualizarle Las construcciones A esta gente De forma que Su oficio sea O sea De forma que puedan Desarrollar su oficio En edificios Súper espectaculares Tipo a este Hacerle una catedral En el cual Trabajen tres clérigos Por lo Por ejemplo Dejarle las camas Ahí mismo En fin Que Señor He oído rumores Acerca de Espérate No, no Tú eres el novato ¿Verdad? Salgan por aquí Por favor Vamos Pequeño discípulo O sea Aquí están El maestro Y su acólito ¿Verdad? El aprendiz Señor A toda esta gente Mira Estaba pensando Ya que tengo Tanta name tag Debería ponerle Nombre a toda Esta gente ¿Verdad? Señor Señor Que necesito Conversar con usted Oiga Mire Resulta que He estado Pues Haciendo unas búsquedas En el infierno No sé No sé Si es que usted Tiene alguna especie De medio Para poder Localizar El origen De todas las bestias Del infierno Sí, sí Acompáñame Por aquí Pues déjame Relatarte Compañero Creo que tienes Que ir En lo que es El infierno En una dirección Muy específica De encontrarte Digamos 300 metros Más allá De tu 300 metros Más allá De tu origen Es lo que dice La Lo he consultado Con la almohada Algo así Bueno No te digo más Hasta luego Vale Hasta luego Que la pasen bien No se mueran Vale Todo este paripé Lo hice simplemente Para Para Darle cierta utilidad A la aldea Número uno Y segundo Para Justificar un poco La trampa Que hice Vale Aquí está La semilla Del mundo Con la ubicación De La ubicación De fortalezas En el infierno Vale Que las tengo anotadas De hecho Para hacerla corta O puede ser XT184 Z Menos 112 Menos 96 Es la más cercana O si no La menos 352 En el eje X Y en el Z Menos 144 Menos 128 Paripé Paripé Que me acabo de marcar Güey Una sombra Detrás tuyo ¿La qué? ¿Esa? ¿Esa? Es la del Es la del Es la de mi silla Es la de mi silla Perfecto No Yo decía Cerrará La del micrófono Y parece que no A ver Necesito Acá solamente Dos stacks De maderas Porque me parece Que me voy a pasar Un buen rato En el infierno ¿Vale? Podría ser La maniobra De hacer Careta de camas Y ir explotando Todo por ahí Pero es que es muy arriesgado Ok Tengo esto Necesito más hierro Antes de irme al infierno Derechamente ¿Qué me dijo el sacerdote? Lo consultó Con su almohada Le llegó Así como una especie De epifanía 300 400 metros Alejado De tu punto de origen En alguna dirección Recta Es lo que me Es la pista Que me dio ¿Vale? Tengo aquí Una cuanta de hierro Igual debería llevar Mi yunque Por si acaso Tengo que reparar Todo esto O me hago Las armaduras normales Simplemente Y nos vamos Derechamente Al infierno Al infierno Te digo A ver Pero antes De ir al infierno Perdón Me estoy dando muchas vueltas Lo sé Lo sé Ya llegará la acción Ya llegará la acción Me voy a llevar Creo que Otro stack De piedras ¿Vale? ¿Para qué? Pues por si tengo que hacer puentes Y cosas por el estilo Ok Con las mascotas listas Tengo a Gilda También amarrada En la aldea Perdón Aquí tengo que también Embellecer En algún momento Voy a dedicar Un directo entero A embellecer Toda esta mierda Ya Que sea Que sea En todo caso Es la ubicación En la ubicación Del centro De la fortaleza Siempre me la puedo encontrar Esta es 84 Menos 112 Este es el eje X Al lateral Bueno Ahora mismo Recto El rojo Es el eje X El Z El Z Es el azulito ¿Vale? Perfecto Entonces Necesito Encontrar Ya digo Las coordenadas Z Menos Menos 102 No Menos 96 Y para allá Ok Ok Vamos a encaminarnos Para allá Entonces Marcobo César Tanto tiempo Me dices Pues Hola Bienvenido Una vez más Vengo aquí De Bendoza ¿Viste? Y me traje Estos 102 Los alfajores Recopado Este Con café Ok No Parece que no Estuviera tan lejos Lo que pasa es que Igual va a costar Un momento Necesito ponerle acá Música Ya me extrañaba Que no sonara ¿Qué marca son Los alfajores? Son Al menos este es Chocolesa Son bacales Son espectaculares Son espectaculares Esa marca la dejé yo Parece que sí Está excavado y todo Sí Esta marca la dejé yo Ok Pasemos por esta marca Que de hecho Hablando de marcar Tengo que marcar El camino O sea Con alguna señal A ver Dice Hoy jugué un OHC que se lo subirá a YouTube Y perdí en el capítulo 2 Oh wow ¿Dónde estamos? Creo que estamos bien encaminados Creo que sí Dejo acabado por aquí Va a ser un poco más evidente el camino En todo caso También voy a conseguir un montón de Netherrack Me caí en la lava con 11 diamantes Y conozco esa sensación Compañero Es horrible Es horrible Es horrible Creo que ya no es tan necesario Poder moldeando el camino A mi A mi pinta ya Ahí está Ahí está Perfecto Por supuesto poniendo señales Podría llevarme también glowstone Ahora que lo pienso Que apenas tengo unas cuantas Allá en la En la casa Recuerdo que sería Que me apareciera un ghast De la forma más maricona posible Ya se va Perfecto Corté el flujo Y ahora Pues ¿Por qué no? Llevarme un montón de glowstone Juli Bienvenido A esto Me saludo Saludo a cualquiera Ahora Que puedo realmente Ay ¿Para qué son las flechas doradas? Oye También le cambiaron la textura A la glowstone Es impresionante ¿Por qué no usas las coordenadas? Es algo esencial del juego Lo acabo de hacer Y de hecho Me voy dirigiendo En base a ellas O sea Idealmente No me gustaría Tener que usar coordenadas Porque me gusta orientarme Por mi cuenta Y así Digamos Es como una especie De exploración Más genuina Pero para el tema De la fortaleza Ya dije Esto no da para más Y saqué las Ay ¿Qué te pasó? Y saqué las coordenadas Tengo que ir Al 384 Coma Menos 100 No Menos 112 O menos 96 Y como digo Voy bien encaminado Lo que pasa es que Tengo que ir marcando El camino Conforme voy avanzando Hola pequeñito ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu infernal vida En esta En este abismo? Ay No sé si me convendrá Bajar En vez de Venir por acá Juli Con sus caritas Ok Tengo un montón De comida Flechas No puede irme mal Aquí Con cuidado Que dices eso Y te va mal Así que Mucha precaución Very Mucha precaución No hecho Para no Desentonarlo tanto Voy a Cerrar Con el terreno De la casa Alan Julián y yo Tenemos un mundo Somos hermanos Ah Vale Aquí A los hermanos Genial Y este mundo Me lo hice Hace Muy poco He hecho directos Bastante Regularmente Porque me encantó El mundo En el que estoy Ahora mismo Necoterra Y el nombre salió así Porque no se me ocurrió Algo más original Le puse Necoterra Y chao Parece que va A quedar Ya quedó Realmente Ahí Y continuamos Nuestra travesía Se ve por ahí Se ve algo Recto para arriba Pero no sé Si es fortaleza Tengo que acercarme Eh Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Lee lo que puse arriba A ver Se puede hacer flechas Flechas con glowstone Y si le pegas a un mob O al jugador Con esas flechas Brillan por un tiempo Y se puede ver A través de las paredes Ah Es como una flecha marcadora Oh wow Lo que se escucha Man Es impresionante Bueno Aquí tenemos ya La fortaleza No está tan lejos Realmente A ver Lo que sí necesito Es Un poco de Excavación Express por aquí Ya está Y con esto Marcamos La entrada Entrarme Bloques del mundo De arriba Del mundo real Bueno De la superficie Es lo mejor Porque así Destaca Entre tanto rojo Entre tanto fuego Y cosas por el estilo Me han puesto Unos steves Uy Ese pozo Ese pozo Da bastante Miedito No te voy a mentir Ok Tengo que hacerme Un camino seguro Un momento Ya te leo Ya te leo Y en realidad Se pueden hacer flechas Con todos los efectos De pociones Pero para hacer Todas Excepto las de glowstone Se necesita aliento De dragón Ah Get it Para hacer esas flechas Encantadas Entonces aliento De dragón Para mil cosas Se requiere El poder del dragón ¿Verdad? Y para Ir y matar Al dragón De forma segura Tengo que sacar Poder del infierno Para hacer pociones Y cosas por el estilo Que ya sé que se puede matar Haciendo explotar Camas Y todo Pero no quiero Arriesgarme todavía No soy tan pro Las más OP Son las de daño Instantáneo 2 Ya me imagino O sea Prácticamente Un tiro Un muerto O como dice Wheelmaker Un tiro Un muerto Algo así Listo Con esta Recepción Interesante Recepción Con dos columnas De lava Recibiéndome Es como Ven Adéntrate En las profundidades De la fortaleza Del mal ¿Verdad? Oh Si hasta me recibe Con música Impresionante Si tienes Full diamante Te mata De dos flechazos Si es Ah Hola No les tocaré Pasen por aquí Por favor No quiero Nada personal Con ustedes Gracias ¿Qué hay arriba? Hey Ah bueno Para esto Me traje El hierro Y lo demás Perfecto Ya está Si tienes full diamante Te mata de dos Flechazos Si es Si es Power 5 El arco Ah Wow ¿Qué era eso? Apuesto que es un honguito Lo que está ahí Es un honguito No es nada importante Ok Ahora necesito Subir De hecho podría ser La clásica Escalera ¿Vale? Por dentro Esto parece que no era hueco No No era hueco Ah Espérate Es así tal cual Ah Ok Pues ahí Ahí La escalera clásica Te haré la escalera clásica De dos por dos Me voy a cenar Después vuelvo Hasta luego marco Voy a que te vaya bien Buen provecho Poned esto Una fortaleza Terrible Ajá Me ha conseguido El logro Por fin Oh wow Me encantan Estos momentos musicales Los amo Los adoro Con Todo El Cora Vale Con esto Dicho Comencemos a avanzar Por esto Ok Igual pude haber subido por acá Que soy hueón En fin De todas formas Lo tengo marcado Es extraño Está Enterrada La fortaleza Suele pasar bastante Como el infierno Es una Es una dimensión Bastante irregular Suelen pasar cosas Como esta Como por ejemplo Que las fortalezas Se generen En mitad De la tierra O sea Del terreno Bueno Aquí monstruos Se van a generar Igual Así que Ni me preocupo De iluminar Ciertos recovecos Uh Entonces ¿Qué tenemos aquí? Marcamos la salida Como siempre La tengo que ir En 20 minutos Vuelvo Hasta luego Alan Y ahora Y ahora cuando se van Ustedes Va a pasar Lo mejor Del streaming Te imaginas Ok Por acá Por abajo Entonces Tengo que encontrar Entre Ay Ahí la va arriba Cuidado Necesito encontrar Ah Ya escucho blazes Ajá Ustedes Ustedes Os necesito Ay no me traje carbón Mierda No me van a quedar Antorchas Oh Los mato de un golpe Genial Listo Ya puedo hacer Mi propio stand De pociones Y la cosa es que Los Estos blazes ¿Vale? Los blazes Se necesitan para Darle Poder A la stand De pociones Se me había olvidado Que había que darle Llamitas ¿Y qué es eso Que suena? ¿Los wither? ¿Les cambiaron El sonido? ¿O es otra? Ah no 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 Son magmas Son cubos de magma Wow Solamente me dieron una Qué mal Au Au Necesito Ya cuando pueda Hacer lo de las pociones 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 de resistencia Al fuego Muy urgente Ok Por acá Blaze De hecho Sé a todo esto Porque no hay Absolutamente Nada Aunque creo que Si son wither Lo que suenan ¿Verdad? Es como un traqueteo Muy específico Ok Tengo acá A los señores Blaze Hasta luego Si son esqueletos Son withers Bueno Withers Skeleton Sigamos explorando Por aquí De frente ¿Conoces el canal Yolo Aventuras? Me preguntan No No lo conozco ¿Debería? A ver Por acá Por acá Ok Acá tenemos Un callejón Sin salida Oh Más Eh ¿Por qué no vi esto? A ver un momento ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me llevas Tú, hermano? De hecho Voy a abrir acá Más notoria La salida No te quiero aquí Vallita Ah Un momento Vale Son solamente Estos Creo que tengo que ir A buscar más carbón Se me olvidó Ese detalle Eso O dejo Llamas encendidas Por ahí Hola Buenos días ¿Cómo están? Te juro que escuché Wither Skeleton Por acá Esto es solo Un cubículo De nada Esto de ahí Me dice que es por allá Perfecto Ah Por aquí ya pasé Entonces es por allá Más de esto Otro Blaze Venga Bailen para mí Se me rompió la espada Sabía que eso iba a pasar Perfecto De hecho necesito Encontrar gravilla Para sacar Un pedernal Y hacer Un encendedor Ajá Aquí está El centro De la fortaleza Y aquí es donde Empiezan a aparecer Cosas bonitas De hecho Aquí estamos En el 352 Bueno Aproximado En el 384 384 Supone que es como por allá O algo así Y menos 100 Menos 96 Que es como por allá Bueno En fin La cosa es que Están las coordenadas bien Vale Ahora Ajá Como dije Aquí se encuentran Las cosas bonitas Pero me parece Que voy a tener Que volver a por carbón Porque necesito Antorchas Este Sí Antorchas No puedo hacer Carbón de acá A menos que me encuentre Esqueletos Wither Que me dan carbón Pero eso ya sería Depender mucho De mi suerte Y ahora aquí hay Una senda Interminable Que quizá Para donde me lleve Me quede sin antorchas ¡Qué mal! ¡Qué sad! Vale Más fortaleza Simplemente Ahí estaba el puente Por el que pasé antes Mientras tanto Una mordida al alfajor Hasta luego Sí Voy a tener que buscar Gravilla O Salir en busca De carbón O quitar unas Contas antorchas O Hacer glowstone Como tan poco inteligente Tengo aquí un medio Espectacular Para iluminar Y no lo estoy aprovechando Súper bien Cesarillo Te lo hiciste esta vez A ver Ahí Ahí Aquí tenemos Una poca de lava Vamos iluminando Por arriba Por encima Ok Por acá Me dicen Que tiene que ser Por Ahí Aquí me puedo encontrar Diamantes Armaduras Bueno Mucho oro Por cierto Monturas ya me las puedo encontrar Pescando así Que a la mierda ¿Qué es ese del enemigo Que suena Tanto? Son withers Skeleton ¿Verdad? Ojalá pudiera encontrarlos Bien Un mechero Justo lo que estaba pidiendo Y otra armadura Para caballos Ah Espérate Oro Que no se me Pierda el oro Que es valioso Sobre todo Ahora Sobre todo Ahora Que la voy a tener Que usar Para hacer Cosas con el nuevo mineral Que en todo caso No se por qué Lo estoy acumulando Si voy a tener Que Destruir Necoterra Cuando saque La actualización Esa ¿Por qué destruirla? Porque el mundo Va a ser incompatible Con esto Que estoy encontrando Todo ahora Que ha generado Suficiente infierno Como para Hacer que esto Ya sea Completamente inviable Cuando me encuentre La nedeita Va a ser triste Mi primer mundo Que me tomo en serio Para allá Eh Hola Usted ¿Cómo está? Desde la distancia Nomás Desde lejito Desde lejito 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 Nomás Ya digo Esto da carbón Necesito encontrarme También Verrugas del infierno Ah Netherwards Toma Ah mira Una espada De piedra Un carajo Y un carajo La La voy a usar Y un carajo Que la voy a usar Bien Por allá abajo Se ve Genial Lleva unas cuantas maduras Eh Genial Esto me gusta Ahí Ilumíname Todo esto Me lo llevo Por favor Cito No me objete Nada Gracias Vi más por allá Oh Tienen doble cultivo De esto A la buena Merca Ya saqué Suficiente Soul Sun Cuando me tocó Hacer La granja De zombies Así que Creo que Voy a prescindir De esto Por ahora Bueno Con esto se Acaba Así que Hasta luego Por acá No hay mucho No hay mucho Que ver La verdad Solamente Un montón De cuarzo Que no está De más No está De más Y aparte Aparte Que me da Experiencia Nunca está De más La experiencia Gracias Buenas noches Y acá te apuesto Que también está Sellado Con tierra ¿Eh? ¿Por qué? Hay un segmento Con Ladrillos ¿Hola? ¿Me perdí de algo? ¿O es solamente Un error de generación? ¿Hola? Ah, que estoy con la carne Bien Ilumíname ¿Qué hay aquí? No me digas Que es una fortaleza Sobre fortaleza Sería el colmo ¿Hola? ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí te quedas! ¡Hasta luego! ¡No he visto nada! No he visto nada No quiero saber nada Con la lava Concha sumada Hasta luego Ah, hola ¿Cómo está usted? ¿Cómo que se me quedó mirando ya? ¿Y este hueón? Algo por el estilo ¿Y ya? ¿Sería todo? ¿Sería todo? ¿Sería todo? ¡Esa es la hueá insípida, loco! ¿Qué quieres que te diga? A ver, me pasé por aquí Me pasé por a ver Por este sitio También Por este otro Tampoco hay nada Por esta parte Ya pasé La saqué Fue muy rico Y ahora esto ¿Hay algún sitio más para arriba todavía? Hay cosas más para arriba En algún lugar Ah, mira Un esqueleto De los normales ¿Esos son cerditos? Nunca he tenido clara Si esos son cerditos O Ghast No Por el espacio Yo creo que tienen que ser Cerditos Bueno, por lo menos Ya tengo Lo realizado Los blazes Esos seres Llamé antes Un momento Necesito Ver Muy bien ¿Qué es eso de arriba? Con cuidado Ah, vale Esto Uy ¿A quién encerraron, man? ¿A quién encerraron, man? Vale Parece que esta parte No tiene ninguna trascendencia Es solamente La bienvenida ¿Hola? Y si Cabo para abajo ¿Qué me voy a encontrar? Solamente eso Bueno También Juli Gracias por tu Por tu follow Por tu corazóncito No te reventirás Te lo aseguro Tanto entre Twitch Como en YouTube Que también tengo bastante material Que podría ser interesante Muy interesante Vale Parece que ya no queda Más fortaleza Que explorar Pues la verdad Me dejó Con bastante gusto A poco ¿Qué queréis que les diga? Ah, bueno Por acá no he explorado nada Ah, vale Dos de hierro Otra armadura Para caballos Que no se acumulan Por la reconcha Y esto Ah Ah, mira No, no está tan Más diamante Que shiny Armadura de oro Para acá Esto Unos huesos de nada Necesito encontrar Más glowstone Ah Esto Sillas Ya tengo Un montón Uy Aquí me encontré Todo el tesoro ¿Qué de tesoro? Pues poquito ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que Mira Pudo haber sido peor Pudo haber sido peor Realmente Dos iconos Loco ¿Qué es esto Que me están mandando? Nada Nada ¿Y esto de abajo? ¿Hola? Esta parte la he visto Antes Parece Ah, sí, sí, sí Por aquí ya pasé Es cierto Hasta luego Por ahí ya pasé Enteramente Por ahí estaban Las vérugas del infierno Y parece que Nada más Ah, bueno Pues me parece Que voy a tener que Quedarme fuera De cámara Farmeando blazes Porque Necesitaré crear Muchas pociones Matar a endermans Por la noche Y todo Para poder encontrar La fortaleza Oculta Matar al dragón Básicamente Eso es lo que se hace En lo que viene siendo Los minecraftes Los minecraftes O algo así A comer Y ahora A ver Láncenme Lo que tengan Carajo Y ahora Yo estoy acá Chavo Man Apuren la causa Apuren la causa Quieren que les aceler El hamster Weon Necesitan Un poco de fuego Para maquinaria Venga Venga Ajá Au Estoy quemando Mierda Ay Muerte Esto es lo penca De los De esta gente Que es muy riesgoso Matarlos Bueno Tengo barra de blaze Para hacerle Stand de pociones Que en todo caso Podría usar El del clérigo De la aldea Realmente A quemarropa Se supone que es una Tirada con desventaja Weon Pero no No conmigo Tengo El rasgo De tirador Cercano Ahí Tu buen fit De tirador Cercano Y ya está Taran Taran A comer Porque si no Me muero Ah mira Siete de estas barritas Eh ¿Cuántas fechas tengo? No las he visto No las he controlado Creo que se me acabaron Se me acabaron Muy bien Vamos Disparen 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 Au Ah Calor Es lo que hace aquí ahora Creo que no voy a conseguir Mucho Realmente Me parece que estos locos Son débiles a las bolas de nieve Ahora que me acuerdo ¿Verdad? Ah Interesante Voy a tener que ir a un Sitio nevado O eso de efecto A una montaña Que ahí también nieva Claro 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 Tendría que Generarme a un Señorito de bolas de nieve O sea A un señor nieve He gastado Mi última antorcha Hola 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 ¿Cómo está? Por ella creo que no había nada Meh Ok 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 Ahí también tengo para subir Y hacer cosas Mucho cuarzo Mucho cuarzo que no sé qué hacer con él Hay que hacer una sala Una sala Una sala muy señorial ¿Vale? En alguna parte Hecha enteramente de cuarzo Ahí tenía más Glowstone Y bueno Creo que ya con esto Hemos explorado Lo interesante del infierno Y ahora ¿Cómo sé si se podía subir Por el lateral Ahora que lo pienso? Date la vuelta Ah ya Lo tengo En vez de esa subida engorrosa Que me acabo de Hacer allí A ver Oh Mal Pues te lo hago de nuevo Ahí Ahí Perfecto Bueno Pues ahora hay que ir pensando En cómo hacer Que los blazes No nos maten Cuando saquemos sus materiales Hay granjas de blazes Lo sé Así que voy a tener que Cacharme algún diseño Ok Ok Ahora Hacerme Algo Que lo Ah ¿Por qué Verti? Bueno No importa Por ahí Por aquí Y algo que diga Y algo que me diga No es por aquí Es por atrás O algo por el estilo Bueno Con esto dicho Nos volvemos al mundo real Y a ver Qué podemos hacer ahora Me he quedado sin Muchas ideas que digamos Lo que sí podría hacer Es Localizar La ubicación del stronghold De la fortaleza Buena A ver por aquí Tengo también Glowstone Voy a llevar Más todavía Hay que llevarse Unas cuantas También para hacer Un alumbrado Público decente ¿Vale? Pretendo Que entre mi casa Que por cierto Todavía está en construcción Y la aldea Hacer como una especie De Metrópoli Entre maquinarias Las casas De estos aldeanos Y todo Y hacerlo Como una especie De Claro Ya digo La capital De Nekoterra Me parece que también En el próximo capítulo Tengo que ir a buscar Lo que viene siendo Otra clase de biomas Porque estuve revisando También Haciendo trampa ¿Vale? También lo rolaría Con los aldeanos Y todo Que me cuenten La ubicación Es de Tanto de jungla Como de biomas Mesa O sea De esas montañas Rocosas Rojas Súper altas Eso también Quiero rolear Sería muy divertido Tipo que los aldeanos Me cuenten La leyenda De Me cuenten La leyenda De De lugares Con abundante Oro Y toda la cosa Y donde Se encontraron Ruinas Antiguas De Bueno Cosas Por el estilo A ver Tengo mucha De esta Así que No voy a escatimar En usarla Hay un camino Recto Que te lleva Directamente Bueno No directamente Malta sea ¿Hola? Vale Y ahí subes Y te encuentras Con tu destino En fin Lo que sea Volvámonos Al mundo real Ahora Si me acuerdo Del camino En todo caso Lo dejé marcado Mucho muy marcado ¿Qué es eso de allá? ¿Se graba? No me vale Me vale Seguía por acá Y tengo como Que tapar Esa cosa Te quedas así ¿Verdad? Vale Camino marcado Me pone muy tenso Ver esa clase De agujeros Este es otro Foso infernal ¿Vale? Ahí te me quedas Mira que tengo Un encendedor Para ir marcando Esta clase De cosas Unas llamas Bastante antinaturales Tipo Esta es una pared De fuego Que gasteó Alguien Era No es nada Ya sé Por dónde Tengo que venirme Para poder Encontrar Todo esto Tipo Marcamos Esto así Obeliscos Entre el mundo real Y esta dimensión Y ya está La próxima venida Para el infierno Será para sacar Cuarzo Y blazes Supongo Y con esto Se acaba el directo Mentira Ya está Tenemos que hacer Cosas Ahora mismo Para ver Qué se nos ocurre Ahí está Mi portal Esta fue Este fue El experimento Con la cama Vale Una oveja Ok Entre las miles De criaturas Que se vinieron A esta dimensión Pues encuentro Una oveja ¿Qué todo esto? Los que se vienen Para acá Ya dije Que hoy Bueno Pues Te has salvado Por hoy Vaca Ah Y me lo encuentro Lloviendo El mundo Ok Pero por lo menos Es de día Por lo menos Es de día ¿Y esta gente? La que estaba aquí Los saqueadores ¿Se fueron? Sí Como que se aburrieron Digamos Querían estar un rato Con los animalitos También son También tienen su Corazoncito Y una mierda En fin Entonces Con esto Puedo hacerme El stand De pociones A ver ¿Cómo se hace Esta cosa? ¿Dónde está? Stand de pociones Pociones Aquí está Soporte para Pociones Con cobstone Y una vara Listo Chan Chan Lo tengo Y el resto Lo voy a usar Para Polvo de blaze Era lo que se usaba Para O sea Darle poder No me acuerdo Lo que pasa Es que Ahora es Ah si Es polvo de blaze Lo que hay que usar Entonces Con esto Puedo hacer Ojos de ender Y todo Y todo Ah mira Tengo Más Glowstone Y Este ¿Cómo se hacían Las lámparas De glowstone Ahora que me acuerdo? ¿Sabes que ya Al tocar el crafteo No hace falta Que lo hagas? Sí sé Pero me gusta hacerlo Para Ejercitar la memoria Piedra luminosa Ya A ver Todo lo que tengas Carajo Ah no Estoy puro bobeando Es con Cuatro ¿Dónde está? Lámpa No A ver Ah no Si está aquí en redstone Estoy puro bobeando Lámpara de redstone Es con Ah vale Pongo en esta de redstone Y perfecto Ya está Y con esto Creo que puedo hacerme Unas tantas Lamparitas Como para que se vea bonito Y ya está Tengo 34 Lámparas Entonces aquí Hacemos la Esta No es que se haga mucho Cuatro polvos Sí lo sé ¿Por qué guardé esto? Quería guardar lo otro En fin Otro diamantino Espera en la colección Que no sé en qué usaré Vale Tengo esto De esto Lo otro Y ahora ¿De qué me hago Pociones? Bueno Primero Hay que hacerse La zona Para cultivar Las verruguitas Por supuesto A ver ¿Dónde me dejé La Permiso ¿Dónde me dejé Todo eso Acá afuera ¿Verdad? Ah vale Más de esto Más de esto Y Te juro Que lo había guardado En alguna parte ¿Dónde está? Ah Ah ¿Dónde me dejé La soul sand? Hace potis De velocidad Y fuerza Es esencial Ok Buscaré De velocidad Y fuerza ¿Dónde me dejé? En serio Te juro Te juro Que había traído Soul sand De la No sé cuánta Vez que fui ¿Loco? ¿No la pillo? A ver Ordenate aquí 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 unas cuantas Slime Que no es que haya ido Un pantano Ni nada Ah por cierto Tengo suficientes Conchas de nautilo Para hacer lo que sea Que se haga con esto La de velocidad Es con azúcar Y la de fuerza Es con polvo De blaze Con polvo De la blaze Rod Vale Vale Ahí También se hace con eso Perfecto O sea con esto Tengo Tengo esta cosa Te juro Que no me acuerdo Donde la dejé Tengo más de estas Las voy a guardar acá Ya está Ahí te quedas Seguramente Ya las habré visto O sea Eso mismo Ya habré visto Donde están Y no las estoy Viendo ahora mismo Que raro ¿Donde la dejé? No habrá sido En la casa vieja Sería absurdo ¿Aquí? Si no para ir a buscarle Ya está ¿Hola? No Aquí por supuesto Que no va a estar Acá En el barril No ¿Loco? ¿Dónde? ¿Dónde la dejé? ¿A quién se acuerda? Realmente Tengo una De alguna mental Muy fuerte Ahora mismo Mientras se llueve Todo aquí Hola señores ¿Cómo están? Sigue generando Hierro A mil por hora Vale Aquí está Perfecto Mira Más cuarzo Por acá Todas estas vías Las tengo para hacer El sistema ferroviario Hasta la parte vieja Hasta la aldea del bosque ¡Ay! Qué hermoso se ve eso Ok Punto de Dormición express Ya está Pregunta express Me dice ¿Cuántos tipos de pociones? ¿Cómo? ¿Cuántos tipos de pociones hay? O sea Las formas Dos o tres A ver Están Las normales Las lanzables Y las de área Si te refieres A esos tipos Sí O sea Las normales Que te las tomas Las arrojables Que son de efecto De efecto instantáneo Y las de área Que también son arrojables Pero que queda Un área de efecto Sí Sí Estudiado Estudiado Así que Cuidadito Vale Tengo que irme Para ¿Qué? Necesitaba sacar Agüita ¡Ah! ¡Pale! ¿Tú? ¡Vete! ¡Vete, carajo! ¡Vete de aquí! Ojalá encontrarme Un esqueleto Que se haya refugiado De la De la lluvia Bueno Del sol No No fue el caso Me parece que Se podían hacer También con Pólvora Algunas pociones Mira Ya vamos a meternos En materia Pociones Muy fuerte Ahora A ver Lo que sí voy a hacer Es venir acá Y hacerme como Una estancia De cultivo De verrugas Del infierno Aquí hay un basurero Así que Con cuidadito Aquí Sí Sí Aquí Puedo dejar esto acá Como señalizado Oh Que por acá Se sale Así que mejor por acá A ver Tengo 60 De esto Lo que sé seguro Es que voy a sacar Mucha piedra Oh Sí Ahí están mis animales Hola Saluden al bug A ver ¿Y cuál es el tipo de poción Que se necesita Para las flechas Con efectos? No lo sé Porque no las he explorado Es así que no la he estudiado Ah bueno Necesito carbón Tengo carbón El suficiente Por acá Torchitas para mí Listo Carbón Vuelvase para acá Y comida Qué bonito Las de área Ah Interesante Con esto ya tengo Nueve Dice Con cuatro de área Y una flecha Puedes hacer cuatro flechas Con efecto Que tendría Que tendrían Esas pociones De área Estás con el teléfono ¿Cierto? Escribiendo todo esto Porque si no No me explico Esa Esos digamos Errores Involuntarios ¿Vale? De escritura Entre pasiones Y pociones En fin Ah mira Aquí había carbón En todo caso Tampoco necesito Tanto cultivo De verrugas Es el autocorrector Me lo imaginé A ver Cuando Encuentre Una beta No puedo Dejarla Seminar Cosas de ser Un poco Obsesivo ¿Vale? Ya está Creo que por ahora Me basta con esto Cha-chan 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 Cha-cha-cha-chan Cha-chan Listo Ya está Y ahí crecerán Cosas infernales En la cámara gris ¿Cómo le llamaré? No sé Seguramente sí La cámara gris La cámara gris Hacia carmesí También No lo sé Sé que no necesitan Tanta luz Pero igual Se las voy a dejar ahí Entonces Pociones de velocidad ¿Verdad? Para eso requiero azúcar ¿Por qué Se me ralentizó tanto? No lo sé Ya quiero que mates al dragón Para que tengas elitras Yo también quiero tener elitras Ok Entonces Le doy poder a esto Tengo un montón de botellas de agua Allá De la De la pesca FK No tengo ladrillos Del nether Y todo Podría ambientar Esa sala De hecho No ¿Por qué? Lo dejo acá Si esto es Este cofre es de la comida Y cosas de cultivos Y Mierdas por el estilo A ver A ver ¿Sabes que con cohetes Puedes dispusarte con elitras? Sí He visto el Excel Cup Haciéndolo Y la verdad es que me atrae Muchísimo la idea De volar por Nekoterra Entonces Acá Todo lo que viene siendo Pociones En este sitio Y Las armaduras Las armaduras Tengo primero a Gilda ¿Vale? Y podría tener otro caballo Con otro nombre No lo sé Ok Acá Estos son ladrillos El oro Tengo que dejarlo abajo Esto es carne de nada Carne de mierda Ah sí Y acá tengo también Un montón de libros Y cosas por Y cosas por evaluar Esto estaba saturado Hace un rato A ver Hechizos importantes Vamos a ver Evaluemos todo esto A la buena tasación Calmao Ahí Tengo El máximo Es nivel 3 El que Dependiendo del nivel Del cohete Es la fuerza Con la que sales Despegado El máximo Es nivel 3 Ya Vale Se me acabó el café ¿Cuánto llevo de stream? Hora 20 Ah bueno No está mal Tengo aquí un montón De hechizos De hecho Voy a tirar Todas las cañas Porque realmente Ya tengo la que necesito Todas las cañas Para afuera De hecho Vengo acá Y las tiro al basurero O se puede hacer algo Con estas cañas Que ya A ver A ver un momento Eh Más atrás Ahí No Se supone que tenían que Irse al basurero Hola Ahí Esto me está Solamente usando espacio Eh Que te quemes Venga ya Esa precisión Esa puntería Y en el Fortnite Vamos Y eso que soy Terriblemente malo ahí Quedan más cañas De pescar Ey Ah vale Que fue esto Lo que limpié Es cierto Caña 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 Aquí están Las botillas con agua Que decía Que pesqué De ahí Bueno De aquí Botilla con agua No hay Botilla con agua Botilla con agua Y acá Botilla con agua Más botilla con agua Botilla con agua Tu aquí Tu acá Tu acá Tu acá Tu aquí Un montón de pescado Con lo que puedo alimentar A toda una ecoterra Si quiero Creo que así ya lo dije una vez Y sería todo Aquí tengo un montón de arcos Que quiero Uno con infinidad Había uno con infinidad Y fuego Estaba aquí No aquí Aquí está uno con infinidad Pura Estaba aquí Fuego infinidad Este Es el que quiero Este tiene Poder reparación Irrompible Poder fuego O infinidad Me pregunto Si habrá uno Con irrompible Poder 4 Poder 3 Poder 4 Si hay uno con poder 3 Los cruzo O sea Este puedo Cruzarlo con esto Podría ser uno Con poder 5 Oh wow A ver A ver Si tomo esto Poder 3 Poder 3 Fuego infinidad Se convierte en poder 4 Y si cruzo Poder 4 Con esto De rompibilidad Aquí puede salir Un arco bastante interesante Porque sé que con reparación Es incompatible Infinidad Ya De aquí puede salir Algo muy interesante Lo que sí Voy a llevarme Primero las botellas Con agua Y dormir Con esto ya puedo hacer Las awkward potions De acuerdo Esta que me ahorro En hacer botellas Eh A la buena pesca FK Bueno Gatitos Pueden pararse Ahora Para ir a buscar Cositas Vamos Y a comer Más alfajor Venga De hecho me voy a acabar Ahí 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 Y Jarby ¿Dónde está? Jarby Vale Ahí está Ya está Hay una Una más De esta Que en todo caso Teniendo el arco Con infinidad No es necesario Hacer tantas flechas Hola volví Soy Alan Sí Lo vi en tu nombre Bueno Ahora con esto Puedo hacer lo que tanto Estábamos esperando Pociones Bueno Jarby Por favor No interfieras con esto Solamente Observa como buen gatito Como buen Michi ¿Vale? Que hace dos días Fue el día del gato Por cierto Entonces Ahí 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 Necesito darle combustible Y sacar verrugas del infierno ¿Dónde están? Aquí Meter verrugas del infierno Me basta una Nada más Y Darle Candela Al tema ¿Vale? Así funciona Uff Aquí me puedo quedar Eternamente Me puedo quedar Eternamente Ya Poción rara Entonces A esta Vengo acá Ah vale Esto tiene como una Una especie de Claro Agotamiento Lo que pasa es que Ahora no me acuerdo Cómo es el tema De hacer O sea De intensificar pociones Puedo hacer unas cuantas De visión nocturna Creo que me perdí mucho Pasaron más de 20 minutos Sí Velocidad Tres minutos Al aplicarse Velocidad Por esto Creo que era A ver Si le metes Un ojo De araña Fermentado Le hace el efecto Contrario ¿Cierto? Lentitud La idea La idea es Tener varios Stand De pociones Para hacer Varios a la vez Tengo que Ir a matar Más blazes Entonces Ahora mismo Estoy probando Entonces Pociones De velocidad Destilería Local A las buenas Pociones A las buenas Drux En fin Le falta Le queda Combustible Todavía Puedo hacer Pociones De fuerza Ahora que Lo pienso Chan Chan Ah no Que esto Podría con agua Simplemente Si la idea Es tener Varias Osea Este combustible Se va Agotando Si no lo uso O es simplemente Que esta aqui Y se usa Nada mas Cuando hago Pociones Ok Y ahora Con esto Hago de fuerza Verdad Hey No 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 Ahí Perfecto Mira alguna wiki Para saber Que hace cada cosa No se haya Wewnado Perfecto Se gasta Cuando haces Pociones Ah perfecto Entonces Minecraft Po Yon Perfecto Poción Poción Listo Lo tengo Acá Puesto Brewing Generación Natural Se puede encontrar Unas cuantas Por ahí Tres minutos De fuerza Estoy experimentando Necesito Zanahorias doradas Para hacer Pociones de visión Nocturna Estaría muy bonito Voy a buscar Golden K Rod Ahí está Como se hacen Con nueve pepitas De oro Ya Muy bien De hecho Las vende un aldeano Pero no No voy a ser tan Wewn Como para Gastarme El oro En ese tipo De cosas A ver Realmente Necesito Las pociones Para cosas Muy puntuales Ahí tengo Zanahorias Bueno Son ocho ¿Verdad? A ver De hecho Vamos a ver Cuantas salen Simplemente Por tener Taran Diez Creo que me basta Con esto Puedo hacer Pociones de visión Nocturna A estas se les puede Aumentar la duración Si no me equivoco Una Aquí Espérate Tengo más Pociones de estas Chan 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 Si usas El melón dorado Te da Pociones de regeneración Ahí estaba La cosa que hacía El melón dorado Si ¿Qué otra cosa más? Ah, perdón Se rellenan Con el caldero Con la misma agua No sé Bueno Brewing Natural Generation Usage Modificadores Artículo principal Brewing Perfecto Hoy Aquí tengo Todo el árbol De Brewing Por si acaso Estoy revisando Esta La Minecraft Wiki Oficial Tremendo Árbol Loco Impresionante 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 Lo sé Brewing caldero Blaze powder Es el combustible Botella con agua Bueno Botella de cristal Botella con agua Bla bla Esta es la que se usa La awkward potion Las otras valen Cayampa La mundana La tic No valen Por una mierda Poción de debilidad Esto sí Ah perfecto Splash water Vale Con la pólvora Se pueden hacer Arrojadizas Con efecto instantáneo Y estas son Vale Las lingering water bottles Perfecto Y para hacerme Una poción de debilidad Necesito Ah Se hacían directamente Con Ah Las de debilidad Se hacían solamente Con Esto Pude haber Sacado un aldeano Perfectamente De hecho Podría centrarme en eso O sea Si tengo mucha suerte Si tengo Muchísima Muchísima suerte Vale Mucha suerte Podría encontrarme Un aldeano Zombie Encerrarlo Lanzarle una de debilidad Y darle una manzana O sea Si se imaginan Sea un bibliotecario O un armero La redstone Y la glowstone Es esencial Para Ah Vale Sí, sí, sí Perfecto Extiende la duración A ver La duración Y mejora el nivel Ya entiendo Pero esto le baja la duración Vale La redstone Es perfecto Ya entiendo perfectamente A qué te refieres Bueno Aquí estamos Tengo acá Esto Poción rara Y con redstone Le voy a aumentar la duración A la visión nocturna Esto para bucear Viene siendo espectacular Ah Por cierto Las de Las de respiración acuática Existen A ver A ver A ver A ver Water breathing Ah Peces globo Peces globo Vengan para acá Pufis Un día de Netamente de exploración acuática Con peces globo Ahí está la cosa Para esto Son útiles Conchas de su Vengan para acá Ya está A ver Yo uso la misma página Para las pociones Jaja Dice Pero muchas veces El segundo nivel Lo compensa ¿El qué? La redstone Y la glowstone Son esenciales Va a depender De qué quieras Realmente Si por ejemplo Visión nocturna Le doy redstone Le aumento La duración Por supuesto Porque visión nocturna Nivel 2 ¿Qué me va a hacer? Veo prácticamente De día No me rinde Realmente Y ahora ¿Cómo se hacen Las botellas con agua? Voy a echar Una pequeña mirada ¿Con paneles De cristal? No Con 3 de Vidrio Me salen 3 Ya está Posión de visión nocturna De 8 minutos Muy rico nudo De algo que me sirve El vidrio Ven Para acá Gatitos No hay visión nocturna 2 Por supuesto Es lógico Unos Techo Ven Ven para acá Por ahora Tengo 18 De hecho Hay que hacer un caldero No necesariamente Pero Para adornar No está mal Ponte tú Déjalo por acá Y ahora aquí Una especie de A ver Ven acá Ah vale Que se me Va el espacio El espacio Se me va Listo A ver Calma 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 Que aquí Estoy haciendo Cosas muy mal Tira para acá Tiene que ser Una corriente Fija Y ya está Tengo suficientes Botellas de agua Para abastecer A todo Chile Ojalá Las lágrimas de gas Son para regeneración Sí Sí Ya me acordé Ahí Ahí Quédense por aquí Ustedes Señoras Y Vamos a ver Qué otra cosa más Me falta por hacer Ah De respiración acuática Veamos Ahí lo tienes Menos mal que esto se gasta Solamente cuando hago pociones El melón dorado Es para hacer De vida instantánea Y como esas no son De duración Sí conviene El nivel 2 Ah por supuesto Por supuesto Ok Ah toca dormir Porque sí Quién sabe Y ahora Ahora que mencionas Lo de los melones Tengo que hacer Una zona de cultivo De sandías Poción rara Entonces Pez globo Ven acá Y ya está Pez globo ¿Qué más me falta? Tengo la de daño La de debilidad Bueno sí De debilidad instantánea Avanzada esta A ver Velocidad Salto Con patas de conejo Salud instantánea El ojo de araña Solo Envenenamiento El pez globo Aparece acá De hecho Vamos a revisarlo juntos Poción Vale Pez globo Respiración acuática La magma cream Resistencia al fuego La de esta ya la hice La de Visión nocturna Blitz powder Esto La Lágrima de gas De regeneración Caída lenta La membrana de phantom Y la Concha de tortuga Vale Lentitud y resistencia ¿Qué otra cosa? Education He dicho ¿Ves lo que he dicho? Ah vale Perfecto No pasa nada Esta es la enciclopedia Completa de esto Está la de Resistencia al fuego Healing Toda la cosa Me voy a hacer un directo En mi canal Chao Suerte Hasta luego Alan Suerte Con lo tuyo Suerte con lo tuyo La de rapidez Toda la cosa Invisibilidad A ver Se toma una división nocturna La inviertes Y te haces invisible Ajá Super Equipado con itens equipables Aún es visible Por supuesto Pata de conejo Perfecto Efectos negativos La de envenenamiento Con hoja de araña De debilidad La hace simplemente Con una botella de agua Y una de araña Fermentado La podía hacer de La Podía haber Convertido a ese aldeano Realmente A ver La poción De daño Si se la das A una de Regeneración No A una de Decuración O una de envenenamiento También Vale Y lentitud La haces con una de rapidez O de Salto Efectos mixtos El Tortuga Solamente Es para bedrock Esta cosa Antídoto Elixir Eye drop Tonic Eso no me sirve Perfecto Y Sería Bastante poco Que aprender La verdad Algo más Respiración Acuática Ah Esta si Les puedo dar Duración Donde está Eh 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 Un momento Necesito Ponerme Lo voy a hacer De vueltas Ya está Ahora si Una poca De redstone Voy a Llevarme Esto para abajo También El caldero La verdad Es bastante Inútil Ya Lo estoy Notando Solamente Te hace falta Tener una Charca de agua Acá Y estaría Listo Charan No Qué mal No saqué Fotos De la De la Fortaleza Del infierno Bueno Tendré Que ir Fuera De cámara Ahí Ya Además Están De pociones Cierto Solamente Hay que Dar un Poco De tiempo El tema Ahí Y con eso Me hago Pociones De respiración Acuática De full Duración Quédate ahí Solamente Quédate de bonito Y por acá El basurero Hay algo Que tenga Que tirar De acá No lo sé Una Pepitilla No Quizá Respiración Acuática Ni De 8 Minutos Perfecto Me dura todo un día Rehecho Taran Algo más Que me falte Por hacer Ah Pociones De debilidad Arrojadizas Ah Que he hecho Voy a llevar Una poca de pólvora Para acá Y de debilidad Ahora necesito Los ojos De araña Bueno El caldero Es completamente Inútil Sí Lo sé Solamente Está de adorno De hecho Quítate Pero los aldeanos Pueden utilizarlo Así que les voy a Hacer un regalito El azúcar Ah sí 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 El de este Fermentado Se hace con esto Y un hongo ¿Verdad? Déjame ver Expressmente Dónde está Fermented Spider Ahí Con un hongo Café Y un ojo De araña A ver Hongos Café Tengo Para morirme De la risa Allá afuera De los hongos Del bosque Oscuro Que por cierto Tengo que ir a buscar A Gilda Me voy a encargar De eso Allá está El bosque Oscuro Tengo que buscar Solamente De las setas Cafés Y ahí tendré Honguitos Hatsumazuneko Bienvenido ¿Qué tal Mi querido Streamer ¿Qué tal Sus vacaciones? Espectacular ¿Viste? Me traje Unos alfajores Recopados Para compartir Con todo el mundo ¿Viste? Aquí está Gilda Ven para acá ¿Qué tal Tu conversación Con los señores Golems? ¿Saben cuántos Golems hay acá? A ver Contemos Yo la última vez Conté cinco Uno Dos Ahí A este Que le gusta Bañarse Tres Que estaba Dando vueltas Por acá Había visto Otro Por acá Arriba Dos Por acá Arriba Cuatro Cinco Y este Está en la Mierda A ver Cinco Golems Protegiendo Esta aldea O sea Es imposible Que Que le vaya Mal a esta Gente Dice Por si No lo sabías El oficio De un aldeano Depende De la mesa De trabajo Que le pongas Delante Si Lo sé De hecho Lo comprobé Mientras estaba Aquí Experimentando Con la aldea Y cuando Hicimos la Granja De hierro ¿Fue esta Argentina O ese acento De donde salió? Lo puedo Imitar Desde mucho Antes de irme A Argentina ¿Viste? En todo caso El acento De Mendoza Tampoco Es tan Marcado Por ejemplo En comparación Con el de Buenos Aires Bueno ¿Qué más? Por ejemplo Si le pones Una de esas cosas Para poner Los libros A un aldeano Sin oficio Se convierte En librero Si Lo conozco Perfectamente Desgraciadamente Estos hongos Estos hongos Gigantes No van a estar Aquí toda la vida Los voy a ir Gastando De a poco Pero se pueden Hacer crecer Así que No está Todo perdido En estas tierras Huevo Ajá Se ha ido premiado Hilda Vamos ¿Saben qué me gustaría Encontrar? Una mansión Del bosque Que se encuentra En este tipo De bosques Precisamente Y creo que Te encuentras Como A una especie De aldeano Saqueador Como una especie De señor De la Mansión Y no sé Parece que es Una especie De jefe Me han contado Que todo En diagonal Para allá Se encuentra Una jungla A ver Tal vez Tal vez llegue Tarde Pero ¿Qué opinas De la película Del Prisas? No la he visto Y creo que Si la veo No va a ser Pagando No me interesa Sonic O sea La vería Tal vez Pero Más que nada Por Jim Carrey Bueno Ya tengo El hongo Que necesitaba Así que Podemos ir A hacer Ojos de araña Fermentado Y hacer Pociones de debilidad Y con suerte Encontrarnos Un aldeano Infectado Mira Aquí está Toda la aldea Qué bonito Qué bonito Sí Como cuando el sol Está por ahí Más o menos Se juntan todos En la plaza Y este creo que Es el momento Para procrear Y todo Ah Mira Hice una cabaña De pescador Que está Medio acera Allá De hecho Y acá apareció Un pescador Aquí está El granjero maestro Aunque lo he dicho Me daba de esto Jim Carrey Nunca decepciona Y la voz de Mario Castañeda La añade carisma Por supuesto Maestrísimo Ay ¿Qué le doy a este? Ah mira Puedo sacar Esmeraldas de acá A ver ¿En qué mute Este señor? Venga Mejore 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 Perfecto Experto Un diamante ¿Qué cambio De mierda es ese? Una pala De diamante Irrompible ¿Qué? ¿Por qué Querría esto? A ver ¿En qué mute También? Bueno Con esto ya está Con 15 de carbón ¿Qué me? Nada Nada Un cambio de mierda Lo que me está proponiendo Este caballero Lo malo Lo malo De la película De Sonic Es el doblaje De Luisito No sé En el trailer Por lo menos No creo Que lo haya hecho mal En el trailer Digo No parecía tan malo Me imagino Que a esta gente A estas Personalidades relevantes Les darán Como un En curso De doblaje Express Para poder interpretar Personajes Y todo A ver Cerdito Por favor Venga usted Para acá Usted pertenece A este corral Permiso No Usted no va Para ninguna parte A este A este golem Le gusta bañarse Es como Es como muy tierno Le pondría nombre Este señor Bueno Se va a dormir ahí Tengo que ir a buscar Una tortuga También Se ve un montón De cosas por hacer acá Nunca me falta Nunca me faltan Cosas por hacer A ver Probamos suerte Y Nos encontramos Un aldeano Infectado A ver Por aquí Por favor Ahora Zombies Invoquemos Zombies Hay momentos En que tiene Voz neutra Pero en otras Ocasiones Se le nota Ese carácter Del visito Y desentona mucho No lo he escuchado Realmente ¿Sabes qué? Me da hasta Ganas de verla Doblada Ah mira De hecho también Necesito ojos de araña Así que Perfecto Ven para acá No lo he buscado A lo mejor También se puede Pero no estoy seguro ¿Saben si En el spawner De zombies Pueden Aparecer Aldeanos Infectados? Pregunto Oh no Oh no Oh no 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 compañero Vengan para acá Hijas de su madre Uh oh A ver Estoy un poco En una inclusión Ay la concha Sumatra La concha Sumatra A ver Bueno Aquí la gente Se está peleando Entre ella Así que Permiso Aquí no ha pasado nada No no voy a Arriesgarme a pelear Entre mis animales Creo que si Me dices Ah Respecto a los zombies O sea A los aldeanos Infectados En el spawner De zombies Tendría que seleccionarlo Muy cuidadosamente Eso si Bueno voy a aprovechar De sacar más flechas Y de hecho Tengo que También Sacar La Ah Señora Enderman Por aquí Ahora tengo que Uh oh Este weón pega fuerte Tengo que Refugiarme bajo un árbol Muy rápidamente Caballero Que en todo caso Si muero No estoy lejos de casa Así que Con calma Vos vete weón Vete La concha A tu madre Oye Weón Solo quiero pelear Con un Enderman Stop it Bueno no estoy lejos Así que Chao No estoy lejos Esta muerte No ha sido tan Catastrófica Me morí en mi En mi granja De Y ahora vienes a sonar Ey Como estallé tanto Wow Impresionante En fin A ver Mi armadura Espero que el Enderman No se haya llevado No creo Mis esmeraldas Mi mechero Alguna otra cosa Que me falte Ah si Mi balde Mi azúcar A ver A ver Esto aquí Esto acá Esto acá Esto aquí Esto acá Mis antorchas ¿Dónde están? Aquí Mi arco Aquí está mi arco Mi balde con agua Mi comida Mi bloque cualquiera Ya está Bueno Lo malo es que Perdí al Enderman Que mierda Ey Mi espada Aquí Perfecto Ya está Aquí había un montón De gente Que no sé Si se habrá quemado Se habrá tirado Al agua Se habrá refugiado No lo sé Lo que me acuerdo Es que había un montón De creepers Y ahora mismo No están Señores animales ¿Cómo están? Señores Señoras Ey ¿Por qué hay una? Eh ¿En las peleas Mataron ovejas? Parece que sí A ver Recogí unas Estas Ah Flechas Perfecto Necesito hacer una puerta Para salir de aquí No 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? En fin Condenada a muerte Ya te digo Condenada a muerte Ah Claro Puedo salir por acá Bien Genio Habéis salido Condenados a morir F Hasta luego Ah Espérate ¿Lo dices por mí? Sí También F Por mí Me preguntan ¿Sabes si pones alfombra encima de las vallas Puedes saltar y salir Pero los animales no? Ah Interesante truco Me gusta Me gusta Me gusta A ver Hilitos Fuera ¿Qué más? Carne Eh ¿Qué puedo tirar? Lana blanca A la mierda Ya puedo criar ovejas Cuando me Cuando se me plazca Alfombra sobre las vallas ¿Ah? Mmm Pude haberlo probado con esas dos de lana que tenía ahí Que soy Gil A ver Tengo ojos de araña suficientes Perfecto Tengo La pólvora Los hongos Ah Mis hongos Perfecto Ojos de araña Esto Azúcar No Ok De hecho tengo que ¿Te comas azúcar? No Pero bueno Cruzando esto Esto Y esto Tarán Ojos de araña fermentados Y con esto Puedo crear las arrojadizas Solamente con botellas de agua Un momento Tengo Lleno de Pura mierda Mmm Tú fuera Tú fuera Tengo dos calderos Por nada Realmente ¿Qué otra cosa más me falta por acá? Una Una Necesito esto 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 Poción de ¿Dónde están los ojos estos? Ah no Los guardo acá Bueno Bueno Solamente necesito uno Puedo hacer la debilidad Y con esto Arrojadiza Sácame una de pólvora Dejate estas cosas acá también Bla bla En realidad los calderos son útiles en el nether Eh Quiero que adivine por qué Son útiles en el nether A ver Una cosa muy absurda Voy a adivinar Desde la completa ignorancia Al aplicarse daño por golpe Cuatro Debilidad 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 A ver Pólvora Y con esto puedo hacer las arrojadizas Me imagino Que es el único medio en el nether Que puede contener agua Así muy al ojo Me imagino que es por eso Que es la única forma de contener agua En el infierno Ya Arrojadizas de Ya A ver Son útiles porque puedes poner agua en ellas Y en el nether Y no se evapora Por lo que si te quemas Puedes meterse Me lo imaginé Es el único medio en el nether En el cual puedes contener agua Sin que se evapore Me es perfecto Básicamente adiviné Adiviné Bien Súper Ya entonces con esto Tengo para poder hacer De hecho voy a hacer más Ojo de araña Voy a hacer varias Algo más Hola Jarby ¿Cómo estás? ¿Cómo están estas cosas? Uy Hasta arribita Casi Perfecto ¿En qué he perdido toda la experiencia? Ah Muriendo Es cierto Y ahora ¿Qué me falta por acá? El cuarzo se me puede caer acá Ah Esta cosa Pertenece A este lugar Las lágrimas de gas También Me pregunta Hatsuma ¿Eres organizado en tu día a día? Lo digo por como están los objetos distribuidos en tus cofres Más o menos Más o menos Soy perfeccionista para ciertas cosas Pero para otras Es como Déjala como salga Básicamente A ver A ver Aquí Acá Y con esto Dos más de pólvora Y puedo hacer ya pociones Aquí tengo para regeneración Esto es para caída lenta Dicen abajo Tengo ganas de que salga la 1.16 Vayas a minar nederita Te olvides de las pociones de resistencia contra el fuego Y termines muriendo por lava Voy a tener que Ya digo Eliminar necoterra Porque ya generé infierno acá Podría irme muy lejos Pero qué paja Realmente La verdad es que no sabría distinguir Dónde generé y dónde no Así que Eso mismo Cuando salga la 1.16 Despidámonos de necoterra Bueno Siempre puede haber un necoterra 2 Por supuesto Dice A ver Sí Explora el nuevo mundo con elitras No es muy O sea Explorar el nuevo mundo con Ah perdón Explorar el nuevo mundo con elitras No es muy difícil Ya pero Elitras en el infierno Tendría que Minimizar riesgos Por ejemplo Andar con elitras Y tomarme pociones de resistencia al fuego No vaya a ser que me tope con una columna de lava O algo por el estilo Ya a ver Tengo ya unas cuantas pociones De respiración acuática De visión nocturna De fuerza De velocidad De hecho Voy a dedicarme ahora mismo A juntar Cosas con hechizos Y toda la cosa De hecho podemos hacer Como una especie de sesión De preguntas y respuestas O algo así Mientras voy a buscar Experiencia a la granja de zombies Que por cierto Como este chunk No se descarga Cuando estoy en casa Está muy cerca Va generando hierro constantemente Me encanta Me encanta ¿Cómo sigue generando esta cosa? Se escucha Ahí está Por cierto A esta granja Le hice Una Una modificación A ver Solo te vas 10.000 bloques Hacia cualquier lado No es nada difícil Y minas Y ahí hay Por supuesto A esta mina Como digo Le hice Bueno a esta granja Le hice una Una pequeña modificación Resulta que de repente Los golems se generaban En este bloque ¿Vale? Y se quedaban atascados Con el cartelito El bloque No sé qué cosa El tema es que no avanzaban Con la corriente Hasta la lava La cosa es que les puse Esta valla Podría haber sido de piedra Pero tenía a mano Una de madera Y entonces Topan con esta parte de arriba Y no se atascan Esa fue la solución Que se me ocurrió Y aquí va generando hierro A un ritmo Bastante constante En serio Con dos cohetes De nivel 3 Alcanzas mínimo 500 bloques Aquí sigue generando Cosas 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 Un montón de bloques Ok Nos vamos hacia Hacia la granja De zombies Me gustaría Escalar esa montaña O algunas De las que están por acá Ah sí Por cierto Si se ven estas vías Ya comencé El proyecto De conexión Hacia Hacia La vieja Necoterra Vale Y hay que hacer Y hay que hacer alguna especie De monumento Antes de terminar Con esta Con este Mundo Cuando se actualice Por supuesto A la 1.16 Venga Venga Por aquí Por aquí Por aquí Hay que sacar Unas cuantas De experiencia Y dejarla Un rato Vale Sí Sí Acá tengo ya Unas cuantas Pecheras De cota De malla Interesante Deberías usar Concreto Para decorar Sí Cierto Pero para eso Necesito gravilla Y mucha Gravilla Y mucha arena O sea que tengo De hecho Bastante Como la mierda Bastante Como la mierda Poder Irrompible Y todo A ver Vengo acá Solamente Porque necesito Cruzar Unos arcos Vale Por mientras Podemos hacer Una especie De sesión De preguntas Mientras se van Generando Aquí Los zombies Al son Del Al son De la caída Vale Voy a bajar Un poco El volumen A esto No sé Si se alcanza A escuchar Dice ¿Cómo llegó Ese arco A la granja De zombies? Me lo dejé Ahí Quizá Andaba matando Esqueletos Alguna noche Y por sacar Las carnes De zombies Que habían Ahí Para comerciar Con el Sacerdote De la aldea Dije Mira Mejor me lo dejo Acá Simplemente Y ahí se quedó No hay mucho Más misterio A todo esto Voy a Aprovechar De organizar Mis cosas Estas cosas Por acá El arco Las flechas Aquí Este material Acá Acá Esto acá La comida siempre la dejo a un lado Las esmeraldas Esto El carbón Es de las cosas útiles Bla bla Comida aquí Ya está Para este tipo de cosas Hatsuma Soy bastante organizado Pero para otras cosas No sé Por ejemplo Limpiar la casa Como que Mientras se vea limpio Bacán Es como un defecto Muy Muy feo La verdad Me gustaría Me gustaría tener Más Para limpiar Pero cuando Toca limpiar Limpiar En serio Es que Me demoro Toda la mañana Realmente A ver Se ha acumulado Un buen montón No De hecho Un barrido Intenso Guapá Y así Unos buenos niveles Pregunta ¿Qué da más experiencia? No De hecho Lo voy a buscar ¿Qué da más experiencia? ¿Zombies o esqueletos? Minecraft Zombie No A ver Moves Exp Exp Moves Experience Experiencia Experiencia De la mobs Un montón De tal Por recurso De monstruos Arañas de cueva Bla 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 5 más 1 O 3 5 más 1 A 3 Ya Ah vale Están en un rango Similar La araña de cueva El creeper El ahogado El enderman El gas El zombie del desierto Ilusionista Que supongo que están En las cuevas Del No En las mansiones De las bosques El phantom El piglin Del 1 a 16 El pillager El shulker Del end Silverfish El esqueleto El zombie Van en un rango De experiencia similar El vex El vex Que es eso Vindicator Witch Wither Skeleton Zombies O mi pigman Vale El endermite ¿Endermite? ¿Qué era un endermite? Ah vale Un slime grande Y un magma cubo Te dan 4 Y van bajando Ah Los bebés Te dan mucho más El spider Jockey Perfecto El chill El chicken Jockey O sea Un zombie montado en pollo Y un esqueleto montado en araña Dan bastante experiencia El zombie Montado en pollo De bastante experiencia Blaze Evoker Elder Guardian También El Guardian También El Ravager Que esta es la bestia Grande de los saqueadores Si Entiendo Entiendo Barrido Taran Experiencia Para mi Ah mira Más papas Más patatas Más potatos Dame la experiencia Aquí mientras tanto Estoy leyendo datos interesantes El aldeano Te da 0 de experiencia Y el Ambulante también 7 por nivel Hasta 100 Te da Otro jugador Jefes A ver El Ender Dragon Te da 12.000 50 Si se respawnea Con Ender Crystals Y el Wither Te da 50 de experiencia Una mierda Y La minería El carbón El diamante Y la esmeralda Te dan así Lapis Lazuli También te da Bastante experiencia De 2 a 5 El mineral de cuarzo El mineral de cuarzo El redstone Y el spawner De monstruos Te das De 15 a 43 De experiencia Gacha Quemar O cocinar Ah Perfecto Se puede quemar Un mineral de diamante Entero No sabía Bueno El de oro Si Las de mineral Y el diamante No lo sabía Bueno El de hierro El de redstone Blablablabla Lapis Lazuli La esponja La esponja Te da una poquita de experiencia 0,2 La madera igual Corus Fruit Que eso también Creo que es del End Ah, cierto ¿Qué clase de Logros me falta? Tendría que verlo En el El Menú Progresos Ah Perfecto Ah Me faltan cosas Mata a una criatura hostil De cada tipo Oh Eso me falta A ver Exilio Voluntario Mata al capitán De la invasión Será mejor alejarte Sí Esto fue Una Torpeza Que casi me cuesta La aldea ¿Y esto? Usa un totem De la inmortalidad Para engañar a la muerte ¿Qué es eso? Francotirador Mata a un esqueleto Desde 50 metros o más Eso ya lo he hecho antes Pero no en esto El guardaespaldas Invoca un golem de hierro Para que te ayude a defender Una aldea Ah Interesante Esto Situación pegajosa Deslízate en un bloque De miel Para parar tu caída Dos pájaros de un tiro Mata dos phantoms Con una sola flecha Perforante ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? La vieja Betsy Dispara una ballesta Y saqueador saqueado Dale al saqueador El sabor de su propia medicina Dulces sueños Descubre todos los biomas Hora de aventura Oh Y descubierto 20 Nada más Y en el nether Vamos a ver Qué más logros hay aquí Tráete ropa de verano El nether Ya Devolver al remitente Mata un gas Devolviéndole una bola de fuego Eso ya lo hice Falsa alianza Rescata un gas del nether Llévalo sano Y salva la superficie Y acaba con él Ya Tendría que hacerlo cruzar El portal del infierno Uff Muy difícil todo eso Burbuja subespecial Usa el nether Para recorrer 7 kilómetros En la superficie Ah A ver Tendría que recorrer 8 por 7000 Tendría que recorrer No No 7000 partido 8 Estoy pura weando 7000 partido 8 Son Tendría que recorrer 875 metros En el nether Para recorrer 7 kilómetros Ya Adentro Tengo una fortaleza Del nether En llamas Prepara una poción Y con esto Obten todos los efectos De poción Al mismo tiempo Cóctel furioso Se llama el logro Wow Debiste apuntar a la cabeza Consigue una calavera Del esqueleto de Wither Y con esto Doctor Witherstein Invoca el Wither Madre del amor De prosperidad Que me encuentro acá Me faltan Pasa La miel está atrás Usa una fogata Para recoger miel De una colmena Con una botella Sin hacer enojar A las abejas Que por cierto Puedo ir a buscar abejas ahora A ver Haz que dos animales De la misma especie Se reproduzcan Polo los pone aquí De par en par Cría a todos los animales Ah ¿Qué me falta? A ver Ya he criado Ovejas Vacas Cerdos Me faltan pollos ¿Y qué más me falta? Llamas Tortugas ¿Delfines? No sé Mejores animos por siempre Domestica un animal Un catálogo completo Domestica todas las especies Gatunas ¡Oh! Aquí tenemos un logro Para darle nombre a Necoterra Son once tipos de gatos Interesante Asunto escamoso Atrapa un pez Pesca táctica Atrapa un pez Sin caña de pescar ¡Ah! Meterlo en la En el balde A ver Abejémonos de aquí Mueve un nido de abejas Con tres abejas dentro Usando toque de seda Que tengo el hechizo por ahí Planta una semilla Y mira como crece Ya Una dieta balanceada Come todo lo que sea comestible Aunque no sea saludable Ya Perfecto Otro logro Y Dedicación seria Agota los usos de un asadón de diamante Y replanteate tu vida Me encanta La descripción Y de Minecraft en sí Bla 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 Viste Esto ya lo tengo Lo tengo Lo tengo Diamantes Encantan objetos Tu nombre es encantamientos Bla bla Cúreme de diamantes La armadura de diamantes Salva vidas Perfecto Zombiólogo Debilita y cura Un aldeano zombie Esto tengo que hacerlo Sí o sí Ojo espía Sigue un ojo de ender Y Se acabó Localiza Y activa Activa y atraviesa Un portal al end Me faltan Me faltan cositas por hacer Como se ve aquí A propósito Ah vale No importa Cuanto me falta Para esto Cuanto llevo de directo No lo he visto Más de dos horas Sí la verdad es que Podría simplemente Encargarme de ir a buscar abejas Hemos hecho de todo Realmente en este directo ¿Hola? Barrido Listo Ya tengo Creo que suficiente experiencia La demás Pues la consigo Fuera de cámara Suele pasar así La experiencia La voy a buscar Fuera de cámara Porque la verdad Es que es una lata Estar aquí Ah De acá no me voy Sin haber Mostrado Cómo se consigue Un vinilo Esto lo necesito Ojo de araña Y ahora que lo necesito No me lo da Y pues Concha de tu araña madre Ah Por ahí está El camino Hacia el Hacia el Spawner de esqueletos Creeper Y ahora que los necesito No aparecen Los muy Hueones Hueones ¿Dónde están? Ah que está amaneciendo Vale Creeper Campo abierto A ver Ya Esqueleto Antes de que te vayas Al Otro mundo Por efecto de las llamas Ven para acá Necesito Un poco de Disparo táctico Aquí Aquí Hueón Hueón Aquí Ahí No 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 Ahí No Tú Vete A ver Lo tienes a tiro Lo tienes a tiro No Lo tenías a tiro A ver Ahora va por mí Antes de que mueras Ven acá Antes de que mueras Ven acá Creeper Lo tienes Lo tienes Lo tienes Lo tienes Dispara 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 Lo tienes Perfecto Ahí está Tarán Así se consigue Por fin Lo tengo Tengo un disco En cámara Gracias Me diste El placer De Conseguir Un CD Que tengo Repetido Que tengo Repetido Y pues De matarte De vuelta Hola señor Como está usted Así le fui quitando Los bloques De pasto Me los fui encontrando Por ahí Esta es la forma Más inteligente De matarlo O sea Ponerte bajo Un techo De Dos de alto Y así No te alcanza Como son tan altos Y no saben agacharse Aquí los monstruos Ok Sé Que hay Unos panales Un poco Más adentro En el bosque Tengo que ir a por eso Ahora Y empezar a experimentar Con miel Sería ideal Tengo bloques De pastitos Que rico Me parece que voy a ir A buscar ahora Lo que viene siendo miel Gilda Gilda por favor Ven acá Un momento Tengo que vaciar Primero mis cosas Ahí Hay un huevo Sin suerte ¿Por qué dejo Carne de zombie acá? Es una mierda Elitos que tengo acá Porque por si acaso Un CD En fin Ven acá No Gilda no Dame acá La cuerda La cuerda Y vámonos ¿Dónde fue que vi un panal de abejas? Justo allá Vamos a ver Lo que sí necesito Son Creo que troncos Para no irme picado Creo que me medio envenenan ¿Verdad? Necesito meterles humo Lo que necesito para hacer Los cajones de abejas Es El panal en sí O sea Sé que ahora me van a pegar Un momento Necesito Un momento Cualquier cosa Una mesa de grafteo Y revisar Cómo se hacían las fogatas Fogata 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 Listo Con esto Creo que puedo hacer humo Y tranquilizar las abejas Creo que no Creo que no No aplica No aplica con los panales De todas formas Voy a intentarlo Uh oh ¿Dónde están los panales? Mierda No Ouch Sí Me pegan Y al rato mueren Este como en la vida real Perdón Perdón Me pica Ya no me puede pegar Supongo Creo que no me puede pegar De nuevo Se va a quedar ahí un rato Y muere Efectivamente Creo que no conseguí Nada de esto Bueno Me parece que Ah bueno Quedó ahí Ah me parece que esto No me funcionó Como quería Ok No me importa Necesito ver Eh Coni Con Minecraft Coni con Minecraft Lo saqué del Incorrecto A ver Esa abeja Murió Pues me Me picó y todo Mmm Se va a oscurecer De nuevo Y ahora ¿Cómo voy a conseguir Panales? Sí Con esta honeycomb O sea Con los panales Puedo hacer colmenas Necesito estudiar Todo esto Mucho más a fondo Si ahora mismo Estaba Experimentando ¿Se va a oscurecer? No Ahí está el sol Estoy puro voyando A ver Necesito Revisar Primero Obtener A ver Cuando te encuentres Un nido de abejas Vale 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 Que hay que darles Primero Sustento Hay que ponerles Flores cerca Estoy puro hueveando Hay que ponerles Flores Para que puedan Generar Generar Este Miel Y de ahí Sacarle los panales Para después Crear colmenas Entiendo Entiendo Bueno Pues me tocará Bueno Gilda 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 A ver Pero Dame la cuerda Carajo Oye ¿Por qué no me la da? Esto es un poco algo Aunque de repente No me da La Ahí está La cuerda A ver Había visto Más panales Por ahí Lo que pasa Es que necesito Ver si es que Están Prósperas Igual Voy a estar Solamente dando vueltas Esto va a ser muy aburrido Pasando Pasando Por aquí Por acá Hola caballos ¿Cómo están? ¿Tú eres negro? No Café muy oscuro A ver Un bonito caballo Otro bonito caballo Otro Bastante bonito Eh Salta usted No Por aquí no Sí Tenía que haberle Ah mira Eh Este es Corsefrillo ¿No? Casi Ah mira Otro lobo Como Como que podría Reemplazar A liana Sí Ese nombre Tenía pensado Ponerle A A la otra Loba La del collar Rojo Que murió No alcancé a bautizarla O que sad Y ahora Necesito encontrar Otro panal Ah mira Aquí hay unas cuantas Flores No sé si me encontraré Uno por acá Sería lo más probable Y lo más lógico Pero me parece Que no La ubicación De los panales Es muy aleatoria ¿No? ¿Les parece? El 17 sitio ya es conocido Es por donde nos embarcamos En el mar Por primera vez Oh que nostalgia Que nostalgia Hermano O sea aquí es donde Hice la barcaza Que hermoso Podría simplemente Explorar por las puras ¿No? Corre Hilda Compañera A capa y espada Como quien dice ¿Cómo es bien? Armadura y espada Vamos a ver hasta donde Me lleva todo esto Salte usted Bueno por aquí Hay más bosque Y todo Sí Este fue el bosque Que vimos la otra vez Me pregunto Si bordeo la costa ¿Hasta donde llegaré? Solo por Mera curiosidad A ver Vamos a dedicar Estos últimos momentos Del streaming Para Explorar simplemente Aunque en rigor Ya hice Bastante de lo que quería hacer Ahora Ver el infierno Y ese tipo de cosas Y hacer pociones Ahora solamente Necesito juntar Un montón de experiencia ¡Uy! ¡Auch! Cuidado Una grieta Aquí hay más caballos Me pregunto Si me encontraré Algún bioma Muy extraño ¡Auch! Nos hemos hecho daño Los dos Ya lo sé Lo dicho Mientras no pase nada En el chat Lo voy a ocultar El chat Hasta luego A ver El sur Estaba por allá Perfecto Solamente para ubicarme Vamos Gilda ¡Corre! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Y ahí se va regenerando De a poco Caballo Bueno Yegua Sube el bosque Mira ¿Qué te parece Más surrealista Que un caballo Cabalgando En la copa De los árboles Solamente En Minecraft Solamente Visto en Minecraft Bueno Este es otro Terreno fértil Cabalgando Hacia el ocaso Que sea La más bonita ¡Auch! ¡Ah, vale! Caímos bien Creo que tiene Más resistencia A la altura Que yo ¡Holy shit! ¡Ah, sí! Me acuerdo De haber visto esto Me acuerdo De haber visto esto ¡Oh, wow! Buena foto Ahí Me encanta Saqueadores a la vista Más bien Bandidos a la vista Otro bosque de flores Y un río A ver Hilda Necesito que Te Uff Necesito que Primero Dormir No quiero Encontrarme Con nada Indeseable Me parece Que Estoy por dejarlo Acá Realmente Solamente Estoy rellenando Vamos Hilda Por acá Por aquí Vamos Vamos Amiga Ya está Continuemos Con nuestra Travesía Nocturna ¿Me estoy arriesgando Innecesariamente? Sí Me encanta Este paseo También A ver Alto Me estoy Encontrando Con mucha Gente Por acá No voy a acercarme A la torre De saqueadores Ni por si acaso No quiero enfrentarme A ellos Todavía ¡Eh! Caballos Blancos El valle De los caballos Blancos Me encanta Me encanta Loco Bueno Blancos Blancos Ni tanto La verdad Están como Medio Irregular Su blancura Pero en fin Cosas aparte Hemos encontrado Caballos De otros colores Ah Bruja Maruja Corre Bordea La costa Hacia el infinito Y más allá Carga El hacha Ahí lo tienes Ajá Montado Me encanta Esto Me pongo Bélico De repente Vamos Gilda Un super salto Ya No Resultó Realmente Como queríamos Vamos Salta O sea Vente 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 Eso Por acá Por acá Por acá Vamos Ahora sí Continuemos con nuestra travesía costera Nocturna Salto máximo Me encanta esa Saltos Que escalan árboles Mierda Hasta arriba Super Ouch Otra vez me he golpeado Con un tronco Muy tontamente A ver No quiero perderme en el bosque Tampoco es plan Ey Y da No No hagas eso Bien Saltos Que escalan árboles Una cosa muy surrealista Y ahora mismo Simplemente estoy en esto Cabalgando Hasta el infinito A ver que me encuentro Ya me encontré Caballos blancos Vamos Gilda Tú puedes Eso Lo máximo que Aguantas Son dos metros De profundidad Montado Uh oh Corre Stop Oh vale ¿Te cansaste? Ya está Déjalo así Ah mira Vaya De estas Ouch Vente Au Cuidado con las vallas Eh Vale A comer Ay Te quitaron bastante vida Que mal Afortunadamente Se va regenerando Con el tiempo A ver Por donde Por donde Por donde Por acá Vamos a ver Hasta donde nos lleva La cabalgata Hasta el amanecer Si Y con eso Lo vamos a dejar Ya en el próximo capítulo Sería Derechamente Volver a casa Por donde nos vinimos O sea Empezamos en casa Y tengo que pensar En que hacer Para el próximo Capítulo Realmente No la verdad Es que me esperaba Una travesía Por el infierno Bastante más emocionante Ya por lo menos Tengo donde Encontrar Blazes Oh Tortugas Hola No quiero venir Hasta acá Para generar Tortugas Por medio de granja Eso sí Oh oh Cuidado Que me matan A Gilda Tengo que irme A un lugar Más o menos Seguro Si no Adiós Gilda A ver Gilda Quédate por ahí Creo que Se puede curar Con manzanas Perfecto Bastante La he curado Realmente Necesito Abrirme Paso Por alguna parte Por acá Me quedé En un callejón Sin salida Por aquí Vale Vale Simplemente Un boss Que no tiene Mucha Mucha maniobrabilidad O un creeper Hasta luego Me voy de aquí Ah Corre Parece que hasta aquí Nomás llegamos Hay río Y la verdad Que se está poniendo Bastante accidentado El tema Cuanto falta Bastante poco Para el amanecer Realmente Saber cuánto Aguantamos Malditas Vallas Bueno Vallas Con B Grande Con B Que me dejó Unas cuantas plantadas Allá En la En la otra casa La casa vieja Bueno No es No era ni casa La verdad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un zorro Un zorro Que bueno A ver A mi no me vacila Nadie compañero Ven acá Zorros ¿Qué se puede hacer Con los zorros? Solamente matarlos Y obtener cuero De ellos Ah que bonito Zorritos Lo que pasa es que sí Huyen Son muy tímidos Y huyen con facilidad ¿Y comen vallas? Parece que sí Bueno Está amaneciendo Zorritos Sí Mira Mira tú Los he Escuchado Masticar vallas Berries Otro bosque Parece que esto No va a ser Más que bosque Y cosas por el estilo Bueno Pues para el próximo Directo Ya tendré Cultivadas Unas cuantas Blaze ruts ¿Vale? Ah espérate ¿Cómo se hacían las de resistencia Al fuego? Ah con Magma cream Hay cosas que no tengo Cosas que no tengo Por ahora Va a ser un poco Jodido Encontrar Magma cream Por el infierno Y todo eso Bueno Mientras tanto Ya amaneciendo Ya puedo ir despidiendo Este directo Solamente quiero encontrar Un sitio En el cual se vea Lindo el amanecer Algo así Espera ¿No era por acá Donde me vine? Sí ¿Verdad? Sí Por acá me vine Oh que bello amanecer Y con eso dicho Ya pues Voy a ir despidiendo El directo Para la gente Que lo hubiera subido Pues ya saben Que pueden darle Me gusta Si les gustó Si están suscritos A la campana Y si quieren ser parte De esto Twitch está bajo La descripción De este resubido Me despido Ya hasta el próximo Capítulo de Minecraft Aventuras en Necoterra ¿Vale? Pues no hay chat Ahora mismo que se despida Se han ido todos En fin Importa La verdad Bastante poco Se me cuidan Chicos y chicas Hasta la próxima ¿Vale? ¿Vale?